Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les voy a compartir tres hermosos peinados que vamos a estar haciendo, utilizando únicamente estas cositas que yo tengo por acá, hulitos, comitas, liguitas, pero vamos a hacer estos peinaditos que están muy bonitos, pero sobre todo muy fáciles de hacer. Así que sin más que hablar, vamos a comenzar. Y para nuestro primer peinadito vamos a dividir nuestro cabello formando un cuadro o en forma de cuadro. Ahora lo que vamos a hacer es retirar todo este cabello y llevarlo para la parte de atrás. Una vez hecho esto, vamos a dividir este mismo cuadro en forma diagonal. A continuación vamos a hacer otra división y la idea de esto es como formar un triángulo. Y esto nos va a quedar así. Peinamos bien, aquí pueden poner un fijador para que esto les quede bien bonito y por último vamos a colocar la gomita. Vamos a tomar el mechón izquierdo y con este mechón lo que vamos a hacer es sacar la división en forma recta. Y hacemos lo mismo al otro lado. Unimos estos dos mechoncitos y listo. Ahora vamos a tomar el cabello que tenemos por acá, vamos a montarlo y vamos a dividirlo por mitad. Ahora lo separamos y nuevamente vamos a partir este mechoncito por mitad. Una vez esto listo lo vamos a unir con el mechoncito anterior y colocamos una gomita. ¡Suscríbete al canal! Para nuestro segundo peinado vamos a hacer un caminito en el centro. Vamos a tomar como referencia este caminito y de este vamos a sacar unas líneas diagonales en izquierda y en derecha. En conclusión lo que vamos a hacer aquí es sacar la figura como un triángulo. Así que vamos a peinar muy bien este mechoncito, agregamos un spray, una cremita y colocamos una gomita. Ahora vamos a colocar nuestra segunda gomita y lo que vamos a hacer es exactamente el mismo procedimiento anterior. Vamos a sacar las líneas diagonales formando otro triángulo. Ahora peinamos muy bien y vamos a unir la primera colita con la segunda. ¡Gracias! 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 Y para nuestro siguiente peinadito vamos a sacar nuevamente. un mechón en la parte de arriba en forma de cuadro. Vamos a amarrar también este cabellito para que no nos vaya a estorbar. Y ahora lo que vamos a hacer con este mechón es que lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a hacer tres líneas rectas y las vamos a dividir. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con el mechón del centro. Voy a dividir primera parte y aquí lo que vamos a hacer, peinar este mechoncito, colocar una cremita, un fijador y finalmente colocar una gomita. Y sacamos nuestra segunda división. En total vamos a sacar tres mechoncitos y los vamos a unir uno con otro hasta formar los tres. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí llegamos con el videíto de este día. Espero que les haya encantado, pero sobre todo que les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo los espero en un próximo video. ¡Gracias!